Volvemos con los videos de noticias, en esta ocasión mencionaré algunas que ya son viejas, pero en su momento no pude cubrir. De todos modos, nunca falta alguien que no se ha enterado. Comenzando con las colaboraciones de Hasbro, ya en noticias anteriores había mostrado una lista que filtraba las colaboraciones, y con el tiempo todas se hicieron verdad. Ya tuvimos imágenes de la colaboración con Marvel, y no es ninguna novedad de que estos mismos son variantes de otros BASE. Incluso ya están disponibles para comprar en algunas tiendas, comenta si ya las has visto y pudiste comprar alguno. Pasando a lo siguiente, así como con Drandager, sale una versión Metal Coat de Cobalt Dragon. Lo único que tengo que decir sobre esto, o mejor dicho es preguntarles, ¿qué versión les gusta más? ¿La normal o Metal Coat? Ahora sí, comenzando con noticias más recientes, ya ha salido la CoroCoro en Japón, lo que trae bastantes novedades. En este caso, me centraré en el nuevo personaje del manga, más que nada en su BASE, y lanzador. Si te gustaba el Sword Launcher de Excalibur, pues tenemos algo similar. En este caso, es un lanzador inspirado en una katana, que hace juego con el nuevo BASE, el cual es Samurai Saber, donde podemos ver de regreso habilidades más complejas. En este caso, es una que recuerda a Baja Multipegasus en Burst, donde un hueco en la Blade es rellenado con una nueva sección, que en este caso al parecer se mantendrá de metal, no será una pieza de plástico. Mi duda es si la habilidad será activada por un mecanismo entre la Blade y el Ratchet, como pasaba con los discos y el Ledger, o si todo el mecanismo estará únicamente en la Blade. Hablando de BASE, también se anunció el nuevo Silver Wolf. Si recordamos, el BASE del Maestro de X era un lobo, así que hay mucha probabilidad de que este sea su BASE, o alguien cercano a él. Esta posibilidad aumenta al ver que este BASE tiene la marca de Bakuten, por lo que también confirmamos que es un homenaje a Walbur, y es bastante sencillo el notarlo, por la habilidad que incluye este BASE en el beat, el cual es tener un giro libre similar a la punta de Walbur. Solo que no creo que en este BASE tenga un beating. Al igual que el BASE del equipo Persona, con esta Koro Koro se puede conseguir otro BASE inspirado en varios Bladers, siendo el caso de Fenix Wing. Me imagino que vendrá con un especial del manga donde nos muestren el motivo y la creación de este BASE. La novedad en productos no termina aquí, también se ha anunciado un nuevo set de estadio, resaltando demasiado el hecho de que este tiene dos rieles de Extreme Dash, el que ya conocemos en los bordes, pero ahora uno en el centro, los BASE de resistencia van a sufrir mucho. Este estadio será electrónico, me imagino que como otros estadios de este tipo, el centro girará. Y no es solo el estadio, incluye un BASE que si no me equivoco su nombre es Beer Scratch, que ya lo habíamos visto antes como un exclusivo de Hasbro, con el nombre de Savage Beer. Así que tal vez muchos BASE que creíamos exclusivos, realmente son BASE adelantados por parte de Hasbro. Por ejemplo, el equipo original de Yura Rex con temática de dinosaurios, sea completa con los BASE de Hasbro. Y también con los BASE ninja barra samuráis pasa lo mismo, tal vez los veamos en esta segunda temporada. Y sí, he dicho segunda temporada, el primer arco de Beyblade X ya finalizó en el manga y pronto concluirá también en el anime. Así que nos han dado un adelanto, siendo estas bandas las que se encargarán del nuevo opening y ending. Durante esta semana publicaron al mismo tiempo estas imágenes y no tuvimos que esperar mucho para conocer en que estaban trabajando, confirmándose el estreno de esta colaboración para el 18 de octubre. Ahora pasando al tema de remakes, siendo que el Drago ya salió a la venta, hay un punto que me gustaría comentar sobre el proyecto crossover. Hasta el momento, todos los remakes que han sacado, tienen algo que los perjudica. Si no es el peso, ahora es el desbalance del Drago. Lo cual está hecho a propósito. En esta imagen podemos ver que el metal está distribuido para provocar su inestabilidad. Cuando consiga el Bey, me gustaría confirmar esto. Si tú ya lo tienes o vas a conseguirlo, te invito a que confirmes este punto. Al parecer, esta podría ser la norma con los remakes. Ser Bey de colección y o Nostalgia, y no quieren verlos en el ámbito competitivo. Y hasta cierto punto tendría sentido al ver que están sacando sucesores espirituales en Beyblade X. Me imagino que para no opacar los nuevos Bey, si a ti te gustaba alguna cualidad de un antiguo Bey, lo vas a poder disfrutar con el Bey que le haga homenaje y no con el remake. ¿Qué piensas sobre este tema? La verdad a mí ya me dio miedo cómo saldrá el remake de Valkyrie. Ya para terminar, lo que puede ser una de las mejores noticias que he dado, aunque de momento solo es en España, ya han comenzado los torneos oficiales de Beyblade X. Siendo el campeonato nacional, la mejor novedad es que existirán dos secciones. La New Master Cup, que es para Bladers de 8 a 14 años. Y la Senior Series Cup, que es de 15 años en adelante. O sea, no hay límite de edad, lo que abre la oportunidad para participar a todo tipo de Bladers, sin restricciones de edad al fin. Esperemos que pronto lleguen estos campeonatos nacionales a más países, en especial de Latam. Y dime, ¿cuál de todas estas noticias fue tu favorita? Así que recuerda, tú también puedes ser un gran Blader. Saludos Andromeda y Marilau. ¡Suscríbete al canal!